Amigos de Expresa Temorora, Santiago, estamos acá en la calle Tarqui, entre la Soasti y 24 de Mayo, viendo el movimiento de un cambio de domicilio, sucede que las hamburguesas del profe de Gerardo Hubertín se mudan de La Loma acá al barrio Los Canelos. ¿Cómo es eso? ¿Desde cuándo están por acá? Oiga, bueno, primero que nada agradecerles por el espacio, un saludo para ti y a todo el medio que representas, que es tan importante acá en nuestra ciudad. Y bueno, tenemos un proyecto de mudanza que estamos concretando el día de hoy. Siempre ha sido muy jocoso que estamos arriba en La Loma, ¿no? Y la gente llegaba, oiga, profe, aquí uno llega con la lengua afuera y con hambre. Y yo, bueno, esa es la idea. Y llegan abajo y ya han hecho la digestión. Entonces, a pedido de la gente, nos hemos buscado la manera de estar un poquito más cerca, de brindar nuestro servicio, nuestro sazón, en un lugar un poco más céntrico y hemos encontrado este espacio que nos pareció propicio para darles un ambiente bonito, un ambiente acogedor. Yo le decía a Sofía Ávila, que es la que está encargada de todo el tema de la remodelación del espacio interior, yo le decía, yo quiero que el local abrace a la gente cuando llegue, que la gente se sienta bien recibida, que se sienta plena. Estoy seguro de que lo logró. Ahorita está hecho todo un relajo por el tema de la mudanza, pero los espero desde hoy viernes 9 a las 5 de la tarde. Damos apertura a esto, lo que es el segundo capítulo de esta película que se llama Sueño Familiar. Y que siempre de la mano de Dios y colocando a Dios en frente de todos nuestros proyectos, deseando brindarles a ustedes un buen servicio. Es todo lo que queremos. El profe, hamburguesas y más acá en la calle Tarki, por el sector de las notarías, ¿no? Bueno, y acá hay también oficinas de abogados. En todo caso, usted es un emprendedor venezolano. Sí, señor. Aquí ya... ¿Yo qué puedo decir? O sea, yo me enamoré del Ecuador. ¿Ok? Este... Yo tengo acá ya 5 años. Este... Yo llegué de la mano acá de los salesianos, que son mi familia también. ¿Ok? Trabajando en el Colegio Don Bosco, donde todavía continúo ejerciendo mis funciones como docente, que ya tengo 23 años dando clases, por eso se llama el profe. Entonces, muchos preguntan, ¿y por qué se llama el profe? Yo, bueno, nada, son 23 años dando clases, eso no se me quita tan fácil. Este... Y Macas es un lugar especial. Y yo veo a Macas, un lugar donde... donde vale la pena invertir, donde vale la pena emprender, donde vale la pena ofrecer algo distinto. ¿Ok? Yo no he querido hacer algo igual al resto de mis amigos de los demás comercios, que son mis amigos de paso. Este... Sino que algo que nos distingue un poco. Le he dado identidad a la marca, le he dado identidad a las hamburguesas. Las hamburguesas la gente la pide por su nombre. Este... Tenemos 11 variedades de hamburguesas, las alitas, costillas. Eh... Un menú bastante amplio que lo que quiere es darle a la gente una diversidad de... de... de opciones a la hora de una comida en familia o... o de una comida rápida para... hacia a nivel personal. ¿Hamburguesas desde qué precio? Mire, tenemos hamburguesas desde 4 dólares, ¿ya? Son unas hamburguesas muy bien puestas, son hechas... Este... El pan elaboramos nosotros mismos. Este... Son hechas con las mejores carnes. O sea, no es que buscamos carne de segunda para hacer más barato la cosa, no. Es una cuestión a la que le invertimos, le invertimos tiempo, le invertimos cariño también. Y, sobre todo, tratamos de dar la mejor calidad. ¿Ok? La premisa nuestra es calidad. ¿Ok? Y, eh... Tenemos, eh... Por ejemplo, hay una... Un tope de línea de nosotros que son unas hamburguesas grandes. Eh... Hay hamburguesas que pesan un kilo. ¿Ok? Entonces... Macro hamburguesa. Una macro hamburguesa. Entonces, eh... Siempre tratamos de innovar. Este... Yo ahorita estoy estudiando gastronomía también. Entonces, todo lo que es la cocina internacional, trato de... de ponerlas un poco dentro de las... de las hamburguesas. Entonces, la gente me dice que tus hamburguesas son gourmet. Y yo... No, no puedo decir eso porque no tengo ese atrevimiento todavía. No soy un chef, ¿ya? Pero sí hay bastante de cocina internacional dentro de la preparación de nuestras... de nuestras hamburguesas. Qué bueno. A ver, ¿algunos clientes emblemáticos de las hamburguesas del Profe? Muchos. Algunos. Algunos. Yo creo que mi primer... Mi cliente más emblemático y más fiel es don Franklin Puente. ¿Ya? Franklin Puente, él dice que yo le bautice a él una... una... una hamburguesa porque él pide la cuarto de libra. A él le gusta... Me dice, no, que no sean tan grandes porque se me va a romper la mandíbula. Que sean más... Me dice, dame una flaca sin huevo. Entonces, me dice, tiene que poner que está vendiendo la flaca sin huevo de Franklin Puente. Así me dice don Franklin. ¿Quién más? Oye, mira, por el local han pasado... Por ejemplo, el padre Luciano Bellini, que es el director de la comunidad de Macas, es mi cliente habitual, fiel. ¿Ok? Mis compañeros de trabajo del Colegio Don Bosco, a todos ellos les envío un saludo y un cariño inmenso a mis compañeros de trabajo. Este... el concejal Noguera, qué sé yo. Por allá han desfilado cualquier cantidad de personas, autoridades. Sobre todo tengo la experiencia de que la gente que viene de otras provincias, que viene por trabajo acá, terminan comiendo en el local y me dicen, oye, profe, pero póngase uno en Quito, póngase uno en Guayaquil, póngase uno en Cuenca. Y yo, oye, gracias, pero aquí estamos bien. Entonces, de verdad que el cliente foráneo ha sido bastante recurrente y cuando van una vez, vuelven por trabajo y regresan. Claro que sí, entonces a lo mejor dentro de poco es una franquicia que puede tener sucursales en otros lados. En todo caso, aterrizando en el presente el sabor de las hamburguesas del profe, se mudan de La Loma a la calle Tarqui y Soasti, aquí en pleno centro de la ciudad. Haga la invitación al público, a los clientes. Oiga, primero, bueno, agradecerles de nuevo a ustedes, sobre todo a ti por estas experiencias que has tenido. Me ha esperado hoy en todas las carreras que estoy con esto. Y quiero invitarles a ustedes a que se acerquen desde hoy en la tarde, acá a la calle Tarqui, donde vamos a estar ofreciéndoles lo que mejor sabemos hacer, que es atenderles bien. Más allá de la cocina, más allá de la comida, más allá de todo eso, nosotros queremos brindarles un bonito servicio y atenderles bien. Y que ese sea el sazón que cubra cualquier plato que va a su mesa. La buena atención, el cariño con el que los vamos a recibir. Y sobre todo esa sensación de que nosotros estamos aquí para servirles a ustedes. Que estamos aquí para atenderles, que estamos aquí para regalarles lo mejor de nosotros. Y de alguna manera, agradecer a esta noble tierra del Ecuador que nos ha recibido con tanto cariño, dando un poco de nuestra propuesta gastronómica. El profe Gerardo Bertín, y acá está el alumno. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona, Santiago. Morona, Santiago.